Desde el 30 de junio, el Gobierno Nacional, a través de Prosperidad Social, inició la tercera entrega de ayudas sociales en el marco de la emergencia por COVID-19, a cerca de 3 millones de participantes de Familias en Acción y Jóvenes en Acción, con una inversión superior a los 740 mil millones de pesos. Con corte a 14 de julio, Prosperidad Social ha logrado distribuir recursos a 1.483.406 familias en acción, que equivalen al 56% de los hogares, con una inversión de 307 mil 314 millones de pesos. Realizó transferencias monetarias a 296 mil 192 jóvenes en acción, que equivalen al 100% de los estudiantes proyectados, con una inversión de más de 201 mil millones de pesos. Sumado a estos giros, se han entregado donaciones de ropa, alimentos y equipos y elementos de protección e insumos para hospitales y profesionales de la salud, por más de 21 mil 380 millones de pesos, atendiendo a 55 mil familias, beneficiarias, y no beneficiarias de los programas de la entidad, que sobreviven en condición de pobreza y vulnerabilidad, y a 124 entidades públicas en 140 municipios de 25 departamentos del país. Acciones que buscan ayudar a los hogares colombianos con mayores carencias a sobrellevar los efectos de esta emergencia. Mi nombre es Carolina Barrera, de la ciudad de Cali. En compañía de mi hijo, soy beneficiaria del programa Familias en Acción. Durante esta pandemia ha sido de gran apoyo para todas las familias colombianas. En el cual estoy muy agradecido, especialmente con los giros extraordinarios que me han ayudado tanto a mí como a mi familia para sostenerme en la emergencia del COVID-19. Yo ya recibí mi incentivo, el cual me sirvió para hacer mercado, comprar frutas, verduras, pues porque en el momento no encuentro sin trabajo. Y ha sido de gran ayuda para la nutrición de mis hijos. Ha sido de gran bendición para mí, para mi familia, como lo sé que para el resto de mis compañeros que la reciben también ha sido de gran ayuda.